¡Suscríbete al canal! 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 No se va, algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tú después no se va, no se va, no se va ¿Qué tal es? Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así Muy bien, a continuación hay que comprobar Cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, queremos oír ruido Mucho ruido, más alto Perfecto, han pasado el control Más alto, así, así, así Muy bien, a continuación hay que comprobar Más alto, así, 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 así Chica, quiero enseñar algo por ahí sí Chica, quiero verlas bien sexy Chica, ¿dónde están esas palmas? Chica, quiero verlas sonar Chica, 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 chica 10, presento más 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!